¿Qué es el concurso de simulación de litigación? Se trató de un concurso de simulación de litigación bajo el procedimiento que rige en la Corte Penal Internacional en donde los estudiantes conformaron un equipo que debían presentar en primera instancia unos memoriales, unas presentaciones escritas asumiendo los distintos roles de las partes que intervienen en la Corte Penal Internacional que corresponden a la Fiscalía, a la defensa del imputado y a los representantes legales de las víctimas Se trabaja sobre la base de un caso hipotético que en esta oportunidad trataba crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a partir de un país ficticio que atacaba a otro luego de haber recibido un atentado de un grupo armado esto que causó muchos muertos de su propia nacionalidad La verdad que la experiencia fue muy gratificante llevó mucho trabajo la confección de los memoriales, de los escritos que teníamos que presentar para el certamen estamos trabajando desde el año pasado es un trabajo que lleva mucho tiempo muy puntilloso, que implica tener que analizar jurisprudencia de la Corte Penal Internacional que en la mayoría de los casos está en inglés analizar doctrina también de la materia y tener conocimientos de la materia penal también así que llevó una buena cantidad de tiempo y mucho esfuerzo la confección de los memoriales y también después prepararnos en la parte oral para poder estar sueltos y poder resolver las cuestiones las preguntas que planteen los jueces con soltura así que llevó mucho tiempo pero los resultados hacen que el esfuerzo haya valido la pena El equipo de estudiantes de la UNS ganó el primer puesto accedió a la final y ya en la final fue el equipo que ganó el certamen pero además en la final fue reconocida Cintia Bonavento como la mejor oradora de la final y además en los memoriales escritos que había que presentar la UNS obtuvo el primer puesto o el premio al mejor memorial de representación legal de las víctimas y bueno, mucha satisfacción personal como te decía mucho esfuerzo para poder llegar hasta Córdoba en la preparación tanto de los memoriales como de la parte oral así que la verdad muy gratificante porque además a lo largo de las audiencias bueno, nos hicieron muchas preguntas teníamos que tratar de tener capacidad de reacción y evidentemente eso se demostró y bueno, esos son los resultados que hemos obtenido la UNS ganó como decíamos en Córdoba y ahora va a participar en una instancia internacional en la Haya en unas audiencias preliminares que se van a desarrollar en la Universidad de la Haya y luego la final si es que la UNS accede como ya lo hizo en alguna oportunidad es o tendrá lugar en las audiencias como decía de la Corte Penal Internacional y esto nos ha permitido también medir el nivel de los estudiantes de la Universidad Nacional del Sur que por cierto en esta carrera de Derecho en la que somos profesores hemos podido ver que están a la altura de las mejores universidades de Iberoamérica ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.